Hola a todos gente, soy Espirate y os traigo el tutorial de como jugar 2 contra 2 con un amigo desde casa y online Como veis, aquí primero lo tenéis para jugar desde casa con un amigo Tenéis que ir a como siempre a Xbox Live, partido personalizado o en caso de PS3 no sé como se llamará Pero donde vayas a partidos amistosos, vale, cara a cara Le dais tranquilamente cuando encuentre partida En caso de Xbox le dais a la I En caso de PS3 al triángulo y se va a unir un invitado, vale Como veis aquí en Xbox tienes que abrir otra sesión Pero como veis aquí que se va a enfocar ahora Sale aquí invitado 1, el cual es el mando 2, vale Daréis los dos jugadores pero desde la misma casa Ahora cuando acabe la cámara lenta vamos a ver como jugar eso Para jugar online con un amigo, vale Él desde su casa y tú en la tuya Vais a, como antes, partido personalizado Pero ahora abajo del todo, salas de vestíbulo creo que pone o algo así Tenéis que buscar una sala donde ponga 2 contra 2 Perdón, 2 contra 2 Como veis aquí están todas las salas Pero a nosotros nos interesa más hacer una, ¿no? Pues como se hace, con la X, vale En caso de Xbox cuadrado, en caso de PS3 Ponéis las características que queráis Y le damos a crear partido con la A o con la X en PS3 Entramos en una sala, bueno ahora nos va a pedir una actualización Pero tranquilos, actualizan plantillas Como sabéis, si un jugador marca más goles y tal Pues lo ponen un poco más bueno Y todo el rollo Pero entraremos en una sala Donde habrán Habrán la En el medio Para seleccionar los mandos, ¿no? Cuántos vais a ser Para ir a izquierda o derecha Ahora lo vais a ver Aquí lo tenéis Los dos equipos Y podéis cambiar de equipación Con la A y Y de equipo con la X, creo Como veis aquí me pondré el mayor Que no sé por qué lo he hecho por Por descogerme a uno Y nada, así es como se juega dos contra dos Espero que os haya gustado el tutorial Votad like, favoritos, comentad Suscribiros al canal si no lo estáis Si os gusta Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!